Con las manos en el tarot junto a Magali Vargas Hola, soy la Maralis y hoy nos ponemos con las manos en el tarot Con la carta del Papa, el Sumo Sacerdote Que nos potencia esa espiritualidad, nuestra creencia, nuestra fe En todo lo que somos, en lo que nos mueve por la tierra En los que nos lleva a impulsarnos y a conseguir nuestros objetivos Porque el Sumo Sacerdote representa nuestros valores, nuestra ética Todo aquello en que creemos y por lo que luchamos en la vida Y cuando tenemos un bloqueo y en el Cinco de Espadas Podemos conseguir con el Diablo descubrir lo que nos limita Lo que nos frena, lo que nos hace débiles Y conocer nuestra oscuridad es importante para equilibrar Y además decir que no y poner nuestros límites es vital en nuestra vida Y para eso la carta del Cinco, el Quince y todos los Cinco nos ayudan Pero oye, tenemos una sorpresa fantástica Porque el ritual del Mago maravilloso que es este Papa Con el Diablo preparado por Victoria Abraojos Y por mí os va a dar esa chispa necesaria para conseguir Despertar toda esa magia del Número Cinco Es increíble como vas a desatar las nubes, las cadenas, todo lo que te ata Será sorprendente descubrir su maravilloso poder Creado por esta super maga Victoria Utilizando mi proceso creativo del Tarot Así que pon en marcha en la orden de Ayala Los podrás encontrar todos Y poner esta creatividad maravillosa y mágica en tu vida Nos vemos en la próxima Con las manos en el Tarot Junto a Magali Vargas